Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio de mi corazón Se movía sobre la lluvia En el principio de mi corazón Se movía sobre la lluvia En el principio de mi corazón En el principio de mi corazón ¡Vamos a esta carne! ¡Vamos a la cana! ¡Vamos a la cana!